hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal Domotika Gangang el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a enseñar de la forma más fácil y sencilla que hay para vincular el iHost con Alexa y bueno así poder utilizar tus dispositivos con la voz que es una forma muy útil cuando tienes una casa inteligente pero como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal active la campanita dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos también te invito a que le eches un vistazo a nuestro blog de domótica que te servirá como noticiario y bueno activa también las notificaciones del blog también bueno hace unos días puse en una publicación en youtube que si llegamos a los 15 mil suscriptores antes de octubre les voy a enseñar cómo tener Home Assistant de la forma más barata posible para que lo testeen y así bueno puedan decidir si les sirve si les gusta y aprendan un poco de la forma más económica posible para poder llegar a eso y poder tener más alcance poder llegar a los 15 mil suscriptores en tiempo récord deben compartir los vídeos deben mencionar deben dejar comentarios en los vídeos darle like desde luego y ver los vídeos hasta el final eso va a ser que youtube lo recomiende y bueno lleguemos a más gente y bueno se puede cumplir todo esto y le voy a enseñar muy fácil y muy económico como le dije de tener Home Assistant y así poder testear entonces bueno sin más que agregar vamos a comenzar entonces lo primero que tienes que hacer es ya tener vinculados los dispositivos en tus hijos para poder hacer la configuración con Alexa una cosa también es que por ejemplo los los nombres que están aquí lo ideal es que cuando ya esté configurado con Alexa los cambios porque a veces no los reconoce tal cual como está aquí entonces ese otro dato que te voy a dar no sea muy fácil a través de la tecnología Mater que es algo que por fin le encuentro una una buena forma de utilizar porque la verdad no lo encontraba como algo es muy útil de utilizar ahora les voy a enseñar como vincular Alexa con el iHost a través de Mater que ves como sabrás Mater el iHost perdón es un puente Mater que lo que hace es que todos los dispositivos que ves aquí lo vas a ver en Alexa y así poderlo utilizar con Alexa pero yo tengo un vídeo anterior que aquí por ejemplo va a ser más fácil porque no necesita un equipo adicional con esto simplemente hace lo que te voy a decir aquí y listo entonces bueno vamos a ir al grano le vamos a dar comenzar nos vamos aquí a Mater le damos comenzar le damos aquí a la flechita hacia adelante le damos a dar iniciar emparejamiento tienes 14 minutos para hacer el emparejamiento debes tener la Alexa el iHost todo lo más cerca posible todo cerca cuando vaya a hacer la configuración te llevas tu Alexa donde está el iHost y haces la configuración allí y después si quieres la vuelves a colocar donde esté debes en el teléfono debes tener activado el bluetooth la localización y eso entonces bueno lo otro también lo ideal es configurarlo con este número con este código de emparejamiento porque a veces con el código QR da error y entonces no se emparejamiento se lo ideal es con el código QR con los números pero con los números entonces bueno vamos a ir a la aplicación vamos a esperar ok entonces ya estamos aquí en la aplicación de Alexa vámonos a adquirir al inicio y vamos a ir aquí al signo de más vamos a ir le damos donde dice dispositivo bajamos hasta el final y donde dice otro vamos a darle donde dice Mater si es que sí sí que sí que sí y aquí dice escana el código QR o quieres probar con el código numérico vale quiero probar con el código numérico introducir código entonces bueno ni modo toca escribir todo eso todos esos números con paciencia sin equivocarte 489 7000 360 ahora le va a dar siguiente siguiente aquí en esta parte le dices que no 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 tienes otro código nuevo del fabricante le dices que no y listo entonces fíjate que aquí te dice que la distancia máxima es 30 pies que no sé cuánto será en meta pero lo que sí tiene que tener es los equipos cerca tanto el iHOS como el Alexa cerca porque hace ahí la configuración entonces fíjate entonces fíjate como puede ver en la pantalla ya está dice agregado exitosamente simplemente le da x y vamos a hacer lino de aquí la aplicación de Alexa ok entonces aquí en le va a dar a este símbolo que es como refrescar y ya aquí ya te reconoció los dispositivos entonces ahora bien ahora nos vamos a ir otra vez a la aplicación de Alexa porque te quiero mostrar algo lo que te estaba diciendo de los de los nombres ok ahora vamos vamos otra vez a Alexa ok ya estamos aquí otra vez fíjate que aquí está el que dice mini que tal el de movimiento y por aquí va a estar en ese panel que como te dije a veces no funciona muy bien porque es otra como otro puente y otra cuestión entonces pero lo importante es que les cambie los nombres porque si no Alexa no lo va a reconocer aunque aquí en el propio hijo dice mini aquí también te va a referir al mini pero lo ideal es cambiarle el nombre entonces bueno vamos aquí a la herramienta borramos esto y vamos a ponerle interruptor no importa nada más para que tú veas que funciona perfectamente entonces listo ahora nos vamos a ver aquí el iHOS y aunque lo que yo voy a decir interruptor este se llama mini vamos aquí y vamos a salir aquí ok continuamos entonces como te dije aunque aquí dice mini recuerda que yo le cambié el nombre en la aplicación de Alexa interruptor lo que puede hacer es cambiarle el nombre aquí también poner aquí poner aquí y poner simplemente interruptor 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 alexa apaga interruptor y bueno amigos así de sencillo y de fácil y rápido puedes vincular dispositivo ya con el iHOS y Alexa sin necesidad de tener el bridge o el NSPanel Pro y ninguno de eso y bueno otra cosa es que si por ejemplo si añades más dispositivo para que se añade con tu Alexa simplemente le das aquí actualizar y se va a actualizar en la aplicación de Alexa y se añade muy fácilmente tal caso de que añada con el tiempo más dispositivo y quieras utilizarlo con Alexa haces esto lo actualizas y listo se vinculan automáticamente sin muchos problemas entonces bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí recuerda lo de los 15 mil suscriptores dale like deja un comentario comparte ve los vídeos hasta el final y no solo este vídeo sino los demás los que vienen y los anteriores también entonces bueno un saludo y nos vemos pronto un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos Gracias.